¡Hola Marujellus y Marujellas! Estamos aquí en otro capítulo de Pokémon Shuffle, la continuación del Maratón Pokémon. ¿Por qué fase nos habremos quedado? Bien, nos hemos quedado por la fase 26, ya no me acordaba. Y bueno, la verdad es que es una fase que creo que es facilita, tenemos a Kling Kling. Esperamos poder matarlo en uno o dos turnos para recuperar turnos que es lo más importante. En este caso nos quedan ocho turnos restantes, así que cada turno cuenta. Vamos a darle mucha caña. Muy bien, ocho turnos restantes. Las combinaciones no me gustan tanto, pero le podemos dar cuatro golpes de un tiro, no está nada mal. Ahora pues hubiera sido excelente, ¿no? Que saltasen los combos, pero bueno, la vida lo siempre va como lo quiere. Ahora sí, ahora sí que van a saltar y vamos a limpiar un poco el escenario. Llevamos dos turnos, sí, lo hemos conseguido matar en dos turnos, bueno. Ya ha estado mejor en uno, pero acabar con el dos turnos también nos deja en una buena posición, ya que hemos recuperado hasta once. Yo creo que para seguir vamos a poder dar batalla. Bien, ahora tenemos a Sabelai, un Pokémon. El cual, no recuerdo si ponía bastantes barralitas o no. Bueno, tenemos que pegarle bien fuerte con Hellcross y bueno, a ver qué tal con Meloeta. Vamos a activar Boosters y a ver qué conseguimos. Bueno, yo no sé qué pasa, que siempre acabo empezando con una combinación pésima. Aún así, vamos a ver qué conseguimos. Bueno, bueno, empezado mal, pero casi con un turno. Wow, hubiera sido excelente, me hubiera quedado un quince. Pero bueno, no siempre se gana. Venga, un golpecito más y me lo hubiera cargado. En fin, chicos, nos quedan catorce turnos para sentarnos al siguiente nivel. A ver qué conseguimos en este poco tiempo que nos queda. Fase de Avaluke. En esta fase sí que recuerdo que no paraba de spawnear barreras. Por lo tanto, lo que vamos a meter es un mega inicio, pero esta vez no activaré las interferencias. Porque creo que me va a perjudicar. Sí que creo recordar que empezaba con unas cuantas barreras en forma de pirámide o algo así abajo. Pero, como todos sabemos, el juego va a intentar jodernos. Así que seguramente habrán pocos groudones, que es lo que más fuerte va a pegar ahora. Por lo tanto, al intento de que podamos crear más barreras y podamos romper las que hay con headcross, no usaremos el freno de interferencia. Esperamos que nos vaya bien. Nos quedan solo catorce turnos, así que tampoco podemos ir jugando. Bueno, en este caso tenemos lo mismo, ¿no? Que tenemos los groudones mal colocados. Y bueno, ya me parece una tradición en el juego. Voy a intentar quitar los meloetas, porque así pueden caer más groudones y empezar a hacer combos. Que es lo que al final me va a interesar más. En este caso han aparecido los headcross por delante y se han llevado medio tablero. Pero bueno. Yo creo que esto aún es bastante salvable. Aquí tenemos un combo de cuatro groudones, cosa que nos va a venir muy bien. Y si lo podemos intentar juntar con otro... Vamos a intentar juntarlo con este. Ya que pueden caer algunos noivers y pues ayudarnos, ¿no? Ha pegado un golpe bastante bueno. Bueno, más congelaciones y aquí tenemos otro buen combo de groudones. Vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Perfecto, nos ha limpiado la parte de arriba y nos ha dejado otros cuatro groudones para poder actuar. Pegamos aquí. Bien, ahora me interesarían los noivers, porque ahora no tengo... Bueno, otra cosa más interesante. Vamos a intentar hacer esto, así tenemos los máximos combos que creo que le podemos sacar al ataque. Nueve turnos. Vamos, son muy justitos, pero más de la mitad de la vida. Nos vuelve a congelar el terreno y nos vuelve a dejar cuatro groudones. Cuando así la posibilidad de pegar un buen golpe pues aumenta bastante. Vamos a aprovechar esa oportunidad que nos da. Y volvemos a estar a rango de cuatro groudones. En este caso nos lo ha congelado. Pero tenemos otros arriba, así que nos va a funcionar de todas maneras. Vamos a intentar cambiarlo por aquí para que caigan más piezas. Bien, aquí ya se nos está empezando a acabar esa pequeña suerte que estábamos teniendo. Aún así vamos a intentar juntarme loetas para con Hercross limpiar un poco el mapa también. Bien, venga, un poquito más. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto, seis turnos. Seguramente en esta fase de haber activado interferencias no hubiera logrado superarla, ya que me hubiese frenado el propio combo que yo estaba haciendo. Por lo tanto, me hubiera costado muchos más turnos y hubiera seguramente acabado perdiendo. Hay que tener cuidado a veces y conocer un poco las fases. En mi caso no me acuerdo de la mayoría, eso es un gran error. Sí que sería aconsejable que las buscáis por internet, saber lo que spawnea cada fase, para poder tener una pequeña ventaja en cuanto a saber si elegir boosters o no. No tampoco elegirlos siempre como yo. En este caso nos enfrentamos a Gurdur, fase 29. Tenemos solo 11 turnos, o sea, no podemos jugar demasiado y creo que tiene bastante vida. Hercross es poco eficaz, pero por otra parte Noiver pega fuerte. Y Meloeta, que también pega fuerte, no nos lo va a dejar utilizar. Pero por otra parte creo que ahí pueden salir bastantes combos. Si él nos mete un Pokémon, que creo que puede ser el caso, Noiverte aquí pegará muy fuerte, así que nos va a venir muy bien. En el caso de que el tablero no nos vuelva a putear. Aquí sí que hay interferencias porque creo que este pone bloques. Tiene pinta de poner bloques, vamos, no es un bicho con cara de poner barreritas. Y bueno, aquí vemos que no ha empezado con ningún Pokémon rival, cosa que al final del día nos va a fastidiar un rato. Pero bueno. A ver. Me gustaría juntar Hercross para limpiar el mapa. Voy a ver si... Es que quiero quitar esto de la esquina. Voy a juntar esto. A lo mejor no es el mejor movimiento para empezar, pero al final los Hercross son los que más combos me van a hacer, creo, hacer. Venga, venga, venga. Vamos, cae un Groudon. No, no. ¿Hadito tablero? Bueno. Aquí vamos a pegar fuerte, pegamos dos veces. De hecho, mira, voy a dejar incluso que baje abajo, porque después los Hercross van a empezar a juntarse. Y espero que haces un trabajo, que parece para allá que están. Muy bien, muy bien y muy bien. No esperaba menos. Vamos, siete turnos, no podemos perder mucho más. Estamos al lado del boss y estamos muy mal de turnos. Pero muy, muy, muy mal. Vamos a intentar juntar dos para ver si bajan un Hercross y nos hace el día. No ha sido el caso. Qué raro, ¿no? Pero aquí, bueno, ya los juntamos y esperamos a ver si acabamos con él. Ahí, hemos conseguido acabar con él. Bueno, ahora, pues como siempre veis, cuando no necesitan los combos, es cuando te salen. Si por lo menos estos combos extras que le das consiguiesen puntuar más, o de algún modo te confesar al jugador con turnos, sería estupendo. Pero al no hacerlo, pues fastidia bastante, ya que antes, pues no ha hecho casi combos, y ahora 60. Con 60 combos, creo que hubiera llegado a matar al Pokémon en un solo turno. Pero bueno. Es lo que hay. No lo hemos conseguido debilitar así. Y bueno. No recuerdo con qué turnos los hemos finiquitado. Buah, con 5. O sea, nos dan 10 turnos para Mega Hercross. Madre mía. Uh. Bueno, chicos. Que un origen no gana. Creo que un frente de referencia será lo mejor. No recuerdo qué saca Hercross. Bien, nos saca otro Pokémon. Eso nos va a ayudar. Aunque desgraciadamente los bloques no nos van a ayudar. Aún así, vamos a intentar juntar los máximos modvers que podamos. Y esperemos que tenga la suerte de que dan combo. Bueno. La mala suerte me acompaña. Bien. Vamos a empezar a aplicar los Hercross para tener más tablero. Por lo menos. Bien. Aquí sí que tenemos ya noivers. Vamos a empezar a juntarlos. Me gustaría intentar que aquí cayese Glowdon, pero bajando uno de estos. Porque así podría juntar 5 noivers y el golpe sería muy bueno. Bueno, aquí ya lo puedo hacer. No me había dado cuenta. Y vamos a hacerlo porque el golpe va a ser muy potente. 4.000 puntos. Le hemos sacado casi la mitad de vida. Empiezo a ver la luz al final del túnel. 4 más. 3.000 puntitos. Más limpieza. Muy bien. Muy bien. Vamos a pegarle otra vez con 4. 3.000 puntacos. Uff. Y que si no cae una base de combos, pues caerá. A ver. No cae. No cae. No cae. Y... No me digas eso. 4 turnos. Uy. Bueno, vamos a intentarlo aquí. 2.000. Bueno, si hubiera pegado antes ese 2.000, pues lo hubiéramos matado en un turno menos. Pero bueno. El juego no te recompensa esas cosas. Y va a tratar de putearte lo más que pueda. Pero bueno. Chicos. Fase 30 superada. Y nos quedan 8 turnos. No nos sobran muchos. Pero oye. Nos la hemos conseguido pasar. Y nos han dado una recompensa. Vamos a ver que conseguimos ahora. Bueno, la siguiente fase va a ser Dratini. Y empezaremos con ella en el siguiente capítulo. Chao, chao.